La re campeón, la re campeón. La re Đây, la re campeón. Vamos hacia América. N us La re campeón, la re campeón. No se puede entrar a la cancha, pero la gente viene a recibir al campeón de Colombia. Sí, como siempre, como siempre, acompañando al equipo, es igual triste no poder estar la primera fecha después del título, mínimo hubiéramos metido 30 mil, 35 mil, pero pues aquí dándoles la mejor energía al equipo. ¿Qué opina usted de los jugadores que han llegado a reforzar en América? Me encanta la nómina que tenemos ahora, me encanta la nómina. ¿Qué le dice a usted a los jugadores? Que le ponga huevo porque aquí está trinchada. ¡Esta es la tarde estrella! ¡La popular es una fiesta! ¡La locura es la banda del valor! Y mi único deseo, vamos me echa, pongan huevos, que no puedo arrepentirme de este amor. Estuvimos mucho tiempo en la mala, pero gracias a Dios dieron las cosas y mi Dios fue justo y fuimos campeones. Y por ahora aguante a América, aguante a la vida y aguante siempre a la banda de Nacho Peté. La ilusión, la Copa Libertadores. Sí, y la 15 también va a llegar este año, Dios mediante. Obvio, pues nosotros venimos a acompañar, pues no podemos entrar, no podemos entrar, pero entonces la hinchada es la que nunca abandona, buenas y malas, buenas y malas, la que nunca abandona, la que respeta, para que nos respeten, para toda la vida, el mejor equipo de este país, aguante a América.